Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde siempre le vamos a recordar suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que puedan suscribirse a él y seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter y Facebook. Por supuesto, a mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba ogla betisa. Gracias, gracias infinita por la fidelidad de su sintonía. En el día de hoy, pues tenemos un material que es amplio, pero es importante compartirlo de cara a las situaciones que se han dado, sobre todo porque en este espacio les hemos dicho siempre que los grandes casos de corrupción, los casos que involucran a personalidades sometidas a la justicia traen jurisprudencias que al final los pobres, los más desposeídos, los que nadie reclama por ellos, los viven en el día a día, pero se evidencia cuando una persona ya sea con un poder adquisitivo, con una influencia política o con una influencia artística, entonces puede activar los mecanismos, porque los sistemas de los estados tienen diferentes mecanismos para hacer valer los derechos de los ciudadanos. En este caso, de manera muy específica, estoy hablando del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, que en el día de ayer ustedes pudieron ver la rueda de prensa donde dieron a conocer la resolución de un comité de Naciones Unidas, es decir, que es un comité que se desprende de la Comisión de Derechos Humanos, que como todo organismo tiene diferentes aristas. Recuerden que la Carta de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que luego todos los países son signatarios, contiene todos los derechos fundamentales. Y para cada uno de ellos, de hecho, Naciones Unidas tiene un órgano especial que se encarga de analizarlos, en el sentido de dar cumplimiento a esos diferentes. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y la prensa. Hay un comité que se encarga, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, que estudia estos puntos. En el caso de la prisión arbitraria, como su efecto tiene que ver con el ex procurador general de la República, pues el comité que tiene que ver con esos temas también fue apoderado de esa decisión. Igual de otras, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sentido íntegro, que ustedes lo saben bastante bien, porque mucho que ha estado en República Dominicana por las diferentes situaciones que se han dado. Entonces, en el marco de esas disposiciones y órganos que tiene el sistema de Naciones Unidas, pues se van activando. Y aquí en este país, como en todas partes del mundo, cuando Naciones Unidas da una decisión, si favorece al país, todo el mundo, Naciones Unidas reconoció y lo dio. Pero si es negativo, o si cuestiona, entonces se comienza a cuestionar el sistema. Eso es normal, es parte de la democracia, pero lo bueno es que estos se activan y permanecen y dan respuesta a diferentes situaciones. En el día de hoy, voy un poco a dividir este contexto para que entendamos lo que ha ocurrido en dos planos. Uno, lo que ha planteado la defensa o Jan Alain Rodríguez en esa instancia que sometió ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que dio respuesta. Y la segunda, entonces, los argumentos, lo que dijo la comisión respecto a, o no la comisión, ese grupo de trabajo respecto a la prisión arbitraria de Jan Alain Rodríguez. Lo voy a dividir en dos para que podamos entenderlo y podemos entrar en esa discusión que es bastante interesante, enriquecedora y que además fortalece los mecanismos. En primer punto, la gente puede, y más adelante le voy a compartir donde pueden buscar el enlace de ir a la comisión. Muy pocas personas entran, de hecho, a la página oficial para ir buscando las diferentes decisiones, recomendaciones que se dan, pero es interesante usted hacer ese ejercicio para poder entender cómo se dan en cada contexto. Importante establecer que lo que diga la comisión, a diferencia del tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que digan las comisiones, las subcomisiones, en términos jurídicos e incluso son recomendaciones. Nunca una comisión impone al Estado Dominicano como tal, porque no tiene esa facultad. La facultad ya de decidir o de emitir una resolución en términos de que tenga un peso jurídico, se habla más de la comisión, del tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos cosas diferentes. Las comisiones recomiendan, hacen observaciones, dicen, sugieren, establecen, partiendo de un criterio, porque una comisión es como si fuera el Ministerio Público en República Dominicana. Investiga y en base a su investigación va donde un juez y el juez al final decide. Entonces, en este caso ha ocurrido con esto. No quiere decir que lo que dijo la comisión es una imposición, pero sí es una sugerencia, no como lo han planteado. De hecho, decía parte de la Barra de Defensa de Jan Arán Rodríguez ayer, la ONU le ordena la República Dominicana. No, no hay ordenanza. Hay una sugerencia, hay una recomendación planteado de unos documentos y de una instancia que elevó el ex Procurador General de la República, que de hecho fueron parte de esta discusión y decisión. Y que parte de lo que se ha planteado aquí es que, como ha ocurrido también en otros procesos, que es muy recurrente, no sé cuándo el Estado Dominicano va a cambiar esto, van a tomar, digamos, la... no voy a decir la importancia porque es importante, pero darle mayor celeridad. Y es que en este caso el Estado no respondió a tiempo. El Estado tenía que responder 4 de julio y respondió en agosto, 4 de agosto, es decir, fuera del plazo. Aún así, se tomó en consideración la respuesta del Estado Dominicano y consta en el expediente, pero eso también le quita, le quita mérito. Es como que cuando usted está en un tribunal, el tribunal le dice, vaya, que usted tiene tal fecha y lo hace cuando le da la gana. Entonces, cuando lo hace, obviamente que el tribunal le da ganancia de causa a quien demanda. En ese sentido, porque dice, bueno, si este está respondiendo y a quien está demandando no se le está prestando atención, pues obviamente algún tipo de razón puede ir llevando. En esa dinámica es lo que se ha dado la decisión de esta Comisión de Naciones Unidas. Pero quiero que ustedes y yo escuchemos un audio que circuló en el año 2021, precisamente cuando el ex procurador general de la República fue sometido a la acción de la justicia y que estaba aparte de la medida de coerción y es uno de los argumentos que ha utilizado el ex procurador para decir que se le ha vinculado, se le ha conculcado su derecho fundamental en cuanto a responder, a argumentar delante de un juez de manera imparcial o de manera que no afecte sus intereses. Había en la medida de coerción una discusión, recordemos, entre el ex procurador general de la República y Jenny Berenice Reynoso, que es la fiscal que está llevando al cabo el caso y es la procuradora titular del expediente. En ese momento, cuando Yanala impidió la palabra en la audiencia, que a la prensa no se le dio acceso, pero sí cuando ya el procurador iba a hacer uso de la palabra, entonces pidió que a los medios se le permitiera entrar a audiencia, que ustedes recuerdan todo ese procedimiento, al final no se dio porque la audiencia no estaba permitido. Sin embargo, en un momento el ex procurador hacía referencia de una documentación que es la que decía en la acusación del Ministerio Público que dice que le alteraron lo que decía un texto de un contrato y que eso no era, pero era una mínima palabra, o sea, era una cuestión muy, muy, un poco de forma, vamos a decirle en ese contexto, pero el procurador decía que es que se estaba alterando y que tenía que ver con su honor y en ese momento lo presentó ante la jueza y cuando lo estaba haciendo entonces se dio ese march que si bien la jueza entendió que el Ministerio Público también estaba faltando porque el procurador estaba haciendo uso de su derecho, no menos cierto que al final, como dijo el tribunal y también lo dijo la Corte de Apelación, lo que ocurrió ahí no era una cuestión que daba paso a que no se dicte una prisión preventiva como medida de coerción. Pero vamos a recordar ese momento porque creo que es interesante y es parte de este debate y luego entonces le voy a decir las otras cosas que contiene la solicitud o la investigación que depositó el ex procurador general de la República ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a escuchar que se repiera a que se repiera a que se trae, porque esta puede ser a los técnicos que nos han tratado rápido, fosa técnica, cuando sea retenido, nos lo ha regalado, nos lo ha regalado. Y ahora, ¿cuál es el que no? Vamos a escuchar a los que ha venido, si me permite otra vez a la Pero si no, no es lo que siente. ¿Para qué es la cuestión de la magistrada? Un momento. Dice, ¿cómo vamos a ver de qué se va a entregar? Porque no sabe usted en esa página. ¿Qué es lo que pasa? Y si es técnico, yo le doy la palabra. ¿Pero qué es lo que pasa? Gracias, magistrada. ¿Dónde está la tele? Como le decía, es algo de honor. Si me permite. Gracias. Le pedí a magistrada, si podía leer, mi letra, o mi cita que ha sido colocada por el Ministerio Público en la página 43, Línea y Simón. ¿Qué ha dicho y me indigna la ministrada de esto, el Ministerio Público? Le digo a usted, en su medida, que yo escribí en una nota, aprobado debido cumplió proceso legal. Da pena y vergüenza que un Ministerio Público que se debe a la objetividad, a la verdad, le haya mentido a usted este honorable manito. Perdón. 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 No es técnico. Estamos hablando de mi palabra. Es eso por mi letra. No. Es mi falta. Esa son su letra. y letra magistrada al ministerio público que se recorrió a clientes y que nosotros vamos a ver el ministerio del diputado de esto que cada vez no está haciendo referencia a pruebas y que es eso nosotros no vamos a detener porque ya está permita terminar no no por favor omita ese punto y pase hacia adelante o no a eso me refiero a eso me refiero este audio circuló muchísimo y de hecho es más amplio yo lo corté pero es un audio más amplio ustedes lo pueden encontrar en los archivos en los medios con relación a lo que fue esta discusión en audiencia que era precisamente lo que el ex procurador intentaba que quería hablar cuando estaba presentando su defensa material entonces él hacía referencia a prueba entonces Jenny decía que no el punto es que eso armó una discusión que llegó incluso hasta la corte de apelación y la corte de apelación cuando Yanalan pidió la revisión de la medida que le revocaran la prisión preventiva el tribunal también ponderó eso y dijo que si bien hubo esa situación en cuanto a que se vio afectado su derecho a la expresión o a su defensa en ese contexto no afectaba en parte la acción en sí porque recuerden que una medida de coerción no es un juicio una medida de coerción es para ver si tiene mérito o no una acusación pero no se dice si usted es inocente o si usted es culpable entonces vámonos al documento es un documento de 15 páginas pero esto he intentado hacer un resumen para que ustedes vean de manera muy específica lo que plantea el ex procurador general de la república y luego la consideración de este comité de naciones unidas precisamente que es la que ha deliberado en cuanto a este tema estamos hablando que este grupo de trabajo forma parte del consejo de derechos humanos que es república dominicana de hecho es parte que en este año lo celebraron entonces me voy a la página por ejemplo en la página 2 empieza comentando los argumentos cuando dice la fuente la fuente es el ex procurador ya en alain rodríguez que dice que es dominicano está casado es abogado y se desempeñó como ex procurador general de la república vamos a bajar aquí otro un momentito antes para yo también explicarle parte de este contexto en esa instancia el procurador general el ex procurador general ha manifestado de que la persecución que hay en su contra se deriva de su investigación o su proceso en el caso Odebrecht es lo único que planteó el ex procurador como argumento fundamental para decir a la comisión que está siendo perseguido por el estado dominicano y él lo asocia al caso Odebrecht que en el caso Odebrecht él investigó él sometió a la justicia y que dice que parte de esa persecución vino precisamente porque primero no menciona el nombre de Miriam Germán sino dice que una jueza que primero mandó una carta diciendo al que era presidente de la suprema que no quería ser parte de ese proceso y que luego se presentó a conocer una audiencia y que luego entonces esa jueza es designada como procuradora general de la república ya más adelante en un siguiente punto él va detallando diciendo que esa jueza que esa que fue juez que tuvo una que tiene una relación muy profunda de amistad con el ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa y que en el consejo nacional de la magistratura ustedes ya recuerden todo ese escenario y que entonces a ella la designan de procuradora y que todo viene como una persecución pero él lo enfoca al caso Odebrecht él dice que es una persecución derivada como consecuencia del proceso que llevó la investigación que llevó en el caso Odebrecht y asocia también a Jenny Berenice Reynoso que tampoco menciona su nombre pero dice que es una fiscal y que ahora que es la directora de persecución del ministerio público a que en su administración ella también tuvo situaciones y que se negó a participar de un concurso de fiscales y que eso la hizo que tiene una persecución selectiva en contra de él ese es el contexto de manera fundamental que hace el ex procurador en esa demanda que lleva ante la comisión entre otras cosas él plantea y ahí ya nos vamos al documento bajamos a la página número 3 vámonos ya de manera más directa en la página número 3 porque la comisión tiene 5 categorías pero voy a leer la más importante la número 3 que es donde el procurador el ex procurador plantea sus argumentos de manera muy específica comienza diciendo procedimientos judiciales y les reitero es un documento de 15 páginas pero voy haciendo un resumen según la fuente el procurador genera el ex procurador el 30 de junio 2021 un día después de su privación de libertad la procuraduría solicitó a un juez la emisión de una medida de coerción en su contra la jueza convocó a las audiencias ese es el punto número 2 y ahí sigue hablando vamos a bajar porque esto es un relato de manera muy íntegra de lo que dice el ex procurador general de la república entonces luego dice que en el análisis jurídico en el análisis de ese documento en el punto 25 durante el desarrollo del procedimiento relacionado a la medida de coerción en la misma página en la página 4 pero punto 25 durante el desarrollo del procedimiento relacionado con la prisión cautelar el 9 de agosto de 2021 los abogados defensores depositaron un recurso ordinario de apelación fundamentado en las graves violaciones del derecho del señor Rodríguez Sánchez al ser oído y al detrimento de su derecho a un juez en una libertad ante un juez autónomo independiente imparcial recuerden que ese derecho que él dice a ser oído está haciendo referencia precisamente al audio que yo les compartí que fue donde hubo ese pequeño march que el ex procurador quería leer parte de una prueba que formaba parte del expediente y el ministerio público entendía que no y él decía que era un tema de honor y el ministerio público entonces hubo esa situación punto 26 el 8 de septiembre se realizó en la cámara de la corte de apelación en tal oportunidad la fiscal nuevamente protagonizó otro episodio de grave infracción a los derechos de la defensa al interrumpir y obstaculizar las declaraciones del señor Rodríguez Sánchez al término de la audiencia se emitió un pronunciamiento por parte de la corte por medio del cual se confirmó la resolución impugnada reconociendo expresamente la vulneración de los derechos de la defensa sin embargo se consideró que dicha vulneración se subsanó luego de haberse permitido la intervención oral del señor Rodríguez Sánchez es decir que la corte entonces le dejó hablar en esa audiencia y que por ende igual podría seguir la medida de coerción entonces yéndonos ya un poco a las categorías y lo que plantea el ex procurador vámonos más adelante a la página número 6 en las categorías la número 3 categoría 3 que es la B dice se denuncia que durante el desarrollo de la primera audiencia vuelvo y decido ya lo dijimos ya eso lo leímos más adelante la fuente reclama que se le ha vulnerado el derecho de defensa a ser oído debidamente por las garantías de un tribunal competente esta vulneración de derecho fundamental ha sido argumentada por sus defensores con motivo de la nulidad del procedimiento y las autoridades del estado han reconocido la vulnerabilidad la vulneración de este derecho y han considerado que este ha sido subsanado por la intervención entonces hace referencia al artículo 9 según la fuente la circunstancia de la detención del señor Rodríguez Sánchez violan las leyes nacionales e internacionales del debido proceso fue detenido por sorpresa no se le había citado ni se le había informado de las acusaciones en su contra previamente por lo que por lo tanto no tenía conocimiento detallado de la razón por la cual fue detenido nos vamos ya un poco al punto 51 estoy saltando porque vuelvo y les digo le vamos a compartir el enlace ustedes lo van a poder buscar más adelante para leer un poco más detalladamente lo que dice el ex procurador pero hay elementos que me parecen interesantes entonces en el punto 53 página 56 la página 7 en el punto 53 el desempeño de una función pública constituye parte del arraigo índole personal familiar económico y profesional el cual aunado a la ausencia de peligrosidad social hace inviable la emisión de una orden de aprehensión con fines de sometimiento a un procedimiento penal se alega que lo ocurrido en este caso atenta contra el derecho del señor Rodríguez Sánchez a un juez de libertad a ser juzgado en libertad asimismo dado que se encontraba ejerciendo una actividad profesional privada carente de autoridad y posesión del poder el señor Rodríguez Sánchez no tenía ninguna capacidad para obstaculizar la investigación se alega que las autoridades judiciales y la procuraduría no tomaron en consideración las condiciones existentes exigidas por el ordenamiento penal dominicano que urgen a un juez tomar en cuenta especialmente arraigo del país etcétera etcétera déjame un poco leer más porque quiero ir a la parte donde hace referencia a la procuradora general de la república entonces en la página 8 en el punto 63 el ex procurador dice la fuente menciona que la fiscal quien interviene durante el proceso penal como procuradora general adjunta y directora de persecución de dicha entidad protagonizó críticas públicas y notarias en contra del señor Rodríguez Sánchez durante su gestión como procurador general al negarse a participar en el concurso público para la sustitución de los 33 procuradores de corte que hizo el consejo superior del ministerio público se alega que la imparcialidad de la procuraduría general es cuestionable al tomar en cuenta algunos factores como la profunda relación de amistad entre la procuradora general y el ex ministro de obras públicas en cuyas gestiones se construyeron en la mayoría de las obras de la empresa Odebrecht y que fue imputado y acusado por el señor Rodríguez Sánchez se indica que en marzo de 2019 la entonces magistrada y ahora procuradora concursó para continuar en la suprema corte de justicia pero el consejo nacional de la magistratura decidió que no tenía las condiciones para permanecer como miembro según la fuente esa fuente es el ex procurador vuelvo y le reitero en dicho concurso en dicho concurso se evidenciaron por parte del entonces procurador general de la república cartas que cuestionaban los bienes de la magistrada y su vinculación con el ex ministro de obras públicas así como su vinculación con algunos casos de narcotráfico perseguidos en el país la fuente alega si bien la procuradora general no lleva personalmente la acusación el fiscal general de la nación tiene atribuciones para nombrar y remover funcionarios bajo su dependencia asumir directamente las investigaciones y procesos asignar y desplazar libremente a sus funcionarios en las investigaciones y procesos así como determinar el criterio y posición de la fiscalía ello implica que los fiscales están subordinados al fiscal general aunque no intervenga personalmente lo hace por mediación de los funcionarios de nivel inferior que dependen de él y le deben obediencia funcional como ejemplo del sesgo preconcebido en contra del señor Rodríguez Sánchez la fuente indica que durante la audiencia para la revisión de la medida cautelar este fue interrumpido constantemente por la fiscal que le impedía declarar como al efecto esto en sentido general y otro elemento también que decía el ex procurador general y en este caso ya va a la categoría 4 él hace referencia a que su procedimiento es una discriminación es decir que es hay un criterio de discriminación para perseguirlo de manera muy específica dice que ese es el punto 78 en la página 9 recuerda que el grupo de trabajo ha sostenido que la discriminación y el acoso basado en la ocupación son categorías emergentes de discriminación que pueden constituir la base de la detención arbitraria conforme a la categoría 4 en el caso del señor rodríguez se alega que su detención es arbitraria con arreglo a la categoría con arreglo a la categoría 4 a la categoría 5 dada la represalia que se ha materializado por parte de los miembros del estado a través del hostigamiento judicial en razón del trabajo que realizó el señor rodríguez sánchez durante el ejercicio legítimo de su profesión como procurador general de la república y nos quedamos aquí porque en sentido general podemos ya bajar vuelvo y les digo ya nalán rodríguez planteó en esa instancia que la persecución vino uno por el trabajo que llevó a cabo como ex procurador en el caso o de brecha es decir que la persecución que hoy en día tiene el procedimiento judicial que tiene se deriva porque él sometió a la justicia a algunas personas vinculadas al caso o de brecha y segundo también como represalia porque jenny berenice reynoso no participó en el concurso de fiscales para ir a corte de apelación y que eso es una represalia también esos son los elementos fundamentales básicamente de sus argumentos y en ese contexto entonces cuando retornemos de la pausa le vamos a decir que respondió la comisión el grupo de trabajo respecto a esos elementos que vuelvo y le digo la prisión arbitraria basada en que él dice que por su función pública es que se le está persiguiendo y que hay una discriminación hacia él de manera muy específica por la imparcialidad que tiene el ministerio público en este caso vamos a la pausa y entonces al regreso les voy a presentar lo que dijo la comisión GENERAL 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 Gracias por ver el video.